Una y diez minutos en estos momentos son muchos los renacuajos que están en su hora del comedor y precisamente hasta allí es donde queremos irnos para saber cómo se han organizado los comedores escolares con esta vuelta de al cole bastante diferente, diferente en absolutamente todo y el comedor escolar no se libra. De hecho, bueno, pues para muestra un botón y están con nosotros desde Compas Group que llevan el servicio de comedor en 34 colegios de nuestras islas con lo que dan de comer a diario a más de 5.400 escolares. A ver qué tal, cómo se están organizando. Está con nosotros Begoña Sánchez que es la directora de Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente de Compas Group España. Muy buenos días Begoña. Muy buenos días. ¿Qué tal, cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, muy bien, muchas gracias. Hora de comer en el colegio, además, en estos momentos. Sí, ahora mismo estamos, bueno, pues desde esta mañana preparando la comida y siguiendo todos los protocolos y ahora mismo recibiendo a los escolares con toda la ilusión de recibirles de nuevo y poder dar el mejor servicio. Desde Escolares, que es la marca que utilizamos en Compas Group para todo el área escolar. Y que estén más que bien alimentados, desde luego. Habéis estado trabajando, ¿verdad?, durante todo este verano en los diferentes protocolos que se tienen que seguir ahora en los comedores escolares y formando también a los cuidadores de comedor. Sí, así ha sido. Sí, así ha sido. Nosotros empezamos a preparar los protocolos en junio. Trajimos las mejores prácticas que podíamos de otros países y de la experiencia que acumulamos de otros servicios que hemos estado dando en la cuarentena. Y, bueno, pues al final son unos protocolos que cumplen con toda normativa y con las guías del sector. No porque lo digamos nosotros, sino porque Uro Veritas nos ha auditado y así nos lo ha verificado. Y, bueno, cada seis meses nos está auditando para asegurar que esto es así. Y, por supuesto, hemos formado a la plantilla. ¿Cómo no podía ser de otra manera? Podemos tener unos protocolos estupendos, pero si nuestras personas que están en el comedor, los cocineros, las monitoras, no los conocen, pues de nada sirven. Entonces, hicimos un curso con ellos de tres horas y han tenido que aprobar un examen final para saber que lo han comprendido. Más que ver si están aprobados era saber que lo habían comprendido. Sí, sí. Y así ha sido. Cuando suena el timbre que marca que es la hora de comer, que se van al patio y que toca irse al comedor, ¿cuál es el protocolo, la ruta o la rutina que están teniendo estas primeras semanas de colegio los diferentes escolares? Bueno, pues hemos señalizado todo. Todo está señalizado, marcado para que ellos les sea fácil de ver y saber lo que tienen que hacer. Entran, por supuesto, de forma ordenada. Siempre colaboramos con el cliente para respetar y conocer al máximo los grupos que tienen estable, los grupos burbuja. Entonces, ellos entran siempre de forma ordenada, con su distancia, su mascarilla, se desinfectan con un gel hidroalcohólico. Entonces, ya sea que vayan a la mesa o pasen por la línea, ellos tocan solo su bandeja ya una vez totalmente montada. Y la persona que lo monta se desinfecta ante las manos, se pone los guantes, lleva su mascarilla, lleva su pantalla facial y solo esa persona en la que toca la bandeja es una entrega al niño totalmente montada. Y si el niño va a la mesa, pues ya se lo encuentra totalmente montado en la mesa. Y, por supuesto, todo va, pues, escuchado, si es el pan o si lo entregamos con pinzas. Todo la bandeja va a su cubertería, se ha desinfectado en las vajillas. La fruta, la ensalada, la protegida individual y alineada en el caso de la ensalada, para que ellos solamente tengan que, bueno, pues que sentarse en su sitio, quitarse la mascarilla, comer y volver a salir de una manera ordenada, otra vez con su desinfectación de manos y en los grupos que les toca, ¿no? Efectivamente, en medio están los monitores, que en todo el comedor van vigilando, que esto es así. Y que, además, pues, no comparten comida, respetan las normas, digamos, ¿no?, que se han marcado un poco por su inseguridad. Claro, cómo se vigila, cómo se controla esto también, ¿no?, de que entre los niños no compartan comida, porque es una imagen, una escena bastante habitual de un comedor escolar, de a mí me gusta el tomate, a ti te gustan más las croquetas y te lo intercambias, claro. Sí, bueno, bueno, para eso están las moritoras, yo creo que ellos están concienciados y trabajamos también esa concienciación con la cartellería, con los mensajes, con el proyecto educativo, o sea, al final el comedor es un punto común, tenemos que trabajar directamente con el cliente de la mano y entre los dos hacer que el sitio y el comedor sean lo más seguro posible, con lo cual al final es, si no está el mensaje en la parte del colegio, que siempre está, está reforzado por el nuestro y reforzado por la monitora, y bueno, que también somos padres, me refiero que al final todos los que están sirviendo en el comedor y atendiendo a los niños, pues, o si no son padres, están tremendamente sensibilizados, con lo cual, bueno, todos yo creo que trabajamos y colaboramos para que sea lo mejor posible. Además, el comedor no es solamente donde se alimentan, ¿no?, porque vosotros desde Compass Group también lo convertís en un espacio educativo más del colegio. ¿Cuál es el proyecto educativo para este curso 2020-2021? Pues el proyecto, llevamos muchos años con proyecto educativo y este proyecto de este año lo hemos querido centrar más que nada en el tema de educación emocional, ¿no?, de, bueno, de desarrollar los sentidos en cuanto a todo el tema de valores, buenos hábitos, también aprender el gusto, el olfato, aprender también a valorar la alimentación, los alimentos, y, bueno, son unos juegos y todo un proyecto desarrollado, por supuesto, manteniendo la distancia y todo lo que hay que cumplir por el COVID, con sus mascarillas, geles, materiales que no se comparten, hemos tenido que cambiarlo para adaptarlo a la situación real que tenemos ahora mismo. Pobreticos, desde luego, o sea, por lo de la distancia, digo, seguro que las actividades y los juegos son muy divertidas y muy educativas, sobre todo, ¿no?, para crear recuerdos positivos, qué importante también, ¿no?, que con esta situación tan sumamente extraña que están viviendo los pequeños, que yo creo que les cuesta, ¿no?, entender y ojalá, desde luego, no la normalicen y piensen que el mundo es así, que la vida funciona así, que tengan estos recuerdos positivos. Sí, yo creo que es muy importante, que al final... Sí. ¿Perdón? Sí, digo que... Sí, Begoña, te seguimos escuchando, sí. Ah, vale, bien, digo que es muy importante porque al final lo que se intenta crear en el comedor es un, como bien has dicho, un ambiente positivo, o sea, al final, bueno, pues le recibas con una sonrisa toda la cartelería infantil, para que es muy visual, con colores, para que ellos se sientan cómodos. Los monitores saben que el mensaje es, pues, ánimo, que estén tranquilos, y al final van a un comedor y tienen que comer sano y estar a gusto. Y, bueno, pues al final, oye, pues igual que entras de una manera, pues ahora entras en otro orden, igual que aquí te sentabas antes, a ver que estén tan allá. Y eso es lo que intentamos, estén totalmente relajados, a gusto, y que fluya, y que, bueno, pues que estén tranquilos, pero no se preocupen ellos de la seguridad que nosotros tenemos que implantar o poner, tanto dentro del comedor como fuera, porque toda la cocina también tiene su sistema de seguridad, evidentemente. Pues, Begoña Sánchez, directora de Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente de Compas Grupo España, muchísimas gracias por abrirnos hoy la puerta a estos 34 coles de Baleares, donde lleváis el servicio de comedor, mucho más allá, también con este proyecto educativo de educación emocional. Gracias, Begoña. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Gracias, Begoña.